El carasuce es ser un chico sin familia, sin tiempo para dar. Sin familia, sin un hogar. Ese es un carasuce, el chico de la calle. Así comencé con dos o tres chicos, Raulito, Mónica y Malego. Con esos tres chicos empecé yo. Siempre vino la mamá, una viejita, fue ser gozoso, se van. Cuando me descubrió mi esposa tenía 27 y una viejita. Era un niño bárbaro. Y dijeron de todo. Y bueno, yo le expliqué a mi marido que ellos iban a seguir viniendo a comer. Me dijo que no, que no eran mis hijos. Me dijo todo. Bueno, eso era la portava, no te cuento el día que se descubrió que era teleplátano. Eso era la portava de verdad para los carasuceos. Por todo lo que estaba haciendo. Ellos no sabían ni ahí, en el baile que me había metido. Pero era tan grande la alegría que yo tenía. Eso sí que no se podía aplicar. Bueno, algo que me superaba cualquier otra alegría. Era tan liberales la posibilidad de que coman en una mesa, con mantel, con cubiertos. Darles la posibilidad de que se sientan por lo menos en una hora, ¿no? Que tenía una familia. Yo sabía lo que era eso para ellos. Una noche cuando seamos muchos libros le dije a mi hijo que... Que los chicos iban a seguir viniendo. Me dijo que bueno, que largaba el estudio. Que me quedaron con ellos. Y de ahí me quería morir. Morir. Entonces le dije que el estudio no lo podés largar, negro. Por nada. Vos tenés que terminar tu estudio. Y bueno. Y eso es lo vas a hacer, negro. Y yo, bueno. Entonces le sentaste. Lo senté. Me agaché al lado de él y le dije yo te voy a contar algo, negro. Y cuando yo era chica conocía a una negra que le volvía a la basura para comer. La han violado tantas veces. Y sufrió tanto, negro. Si será tu mamá, negrito. Por eso defiendo a esta cara sucia. Porque vos no sabés las cosas que pasan a estos pibes para poder comer, para dormir, para subsistir. No te das ni idea. Pero yo sí que sé. Porque yo la parte de la viví, negrito. Bueno, mi hijo, te imaginas que me abrazó. Después yo lloraba. A partir de ese momento, este junto. Todo junto, viste. Me dijeron que sí. Bueno, hice de mi casa un comedor. Bueno, yo soy un desocupado más. Que uno de los tantos desocupados que hay en Argentina, soy uno más. Entonces, como Mónica nos... Le estamos dando una mano acá para cocinar, todas esas cosas. Y después se llevamos el tápil para casa, para que coman los chicos. Porque yo tengo dos hijos y no tengo trabajo. Acá Mónica atiende mucho de nutrido, que le mandan las recetas médicas de nutrición. En cambio, cualquier cantidad de nutrición, entonces hay que darle a todos. Leche. Esa leche especial con hierro, isomil, todas esas cosas que nos piden los médicos para darle a los chicos medicamentos. Pero en este momento, sobre todas las cosas, comida. Comida. Lo que sea comida, todo es. Leche en polvo y comida, lo que más necesitamos. Porque nos está faltando. Hoy no sé si llegamos con el filio. Estamos esperando a ver. Pero de algún lado Mónica va a ser. Porque Mónica siempre llega. Siempre llega para que todos coman. Suena el teléfono. Corre al teléfono. Le digo, sí, hable. Dice, señora. Me dice, somos de acá, la fábrica de pasta. Digo, ya me están cobrando. Y digo, sí. Y entonces dice, está acá dando más de rodo. 22, 26. Sí. ¿Qué necesita, señora? No, necesitamos que vengan a buscar ravioles que tenemos para darle. Se mandaron 250 cajas de ravioles y canelones. ¿Me querés creer que acá está justo para todo lo que faltaban? Y los canelones quedaron para todo lo que trabajamos. Y yo digo, todo tan beneficiosamente, ni más ni menos. Bueno, entonces hay alguien que los ayuda, los caras suyas. Quizás son cosas mías, de tan ignorantes que soy, ¿no? En algunas cosas. Y bueno, pero son las que me dan fuerza para seguir mi fe. ¿No es cierto? Acá hay un montón de gente que la señora los sacó de la calle. No siendo chico de la calle. O sea que por el hambre que tenía, venían y revolvían los tachos basura. Y comían de los tachos basura. Y la señora los fue sacando porque los chicos, al saber acá que dan de comer todo, vienen a comer acá. Yo vengo de Rafael Castillo. Les recibo todo lo que me da Mónica de acá, es todo lo que llevo de acá. La ropa, el calzado, los alimentos. Este no te queda, ¿no? No, no hay ninguno de los dos. Ah, ninguno de los dos. Para eso te mandé, te parece que vayas nebulizando. Para la... Para... Para el picasón, para... ¿Cómo se llama? Para la pulga, para la piojo. Para el piojo, ¿tenés? ¿Algo de vos tenés? ¿Un cuello de martillo para pegar? Bueno, tenés algo para los chicos, porque... Sí, ahora te doy, espérame ahí. Bueno, tenés la presión, ¿viste? El alcalde. Pienso que los que están muy bien, muy bien, se sienten mal, ¿sabés por qué? Porque hacen comparaciones adentro de ellos. Si son iguales que yo, si son seres humanos igual que yo, ¿por qué yo soy igual que ellos? Somos seres humanos. Hasta no quisiera ser seres humanos para no parecerse a eso, ¿me entendés? Si es perfectamente bien que si un chico no está bien alimentado, cuando sea grande ese chico va a ser un... un chico que no piensa, ¿me entendés? Si es perfectamente bien también que es bueno que no piensen, mejor que no estudien, porque de esa manera vamos a seguir por generación y generaciones manteniendo a los que más quieren y a los que más quieren. Si no piensan, es mucho mejor para algunos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias. ¿Sabes qué es peo? Es decir, por días y por semanas, quien sabe por años y años, no conocer que te caiga agua, en la lluvia, agua caliente, y te bañes. Qué horrible que no decir, como con sábanas. Es horrible, ¿entendés? Y bueno, estas cosas suyas que nunca se han bañado con agua caliente. No saben lo que es una lluvia que te caiga el agua encima. No tienen la menor idea. A veces yo estoy bañándome, yo estoy con mi esposo y hace mucho frío y dicen, ¿qué está pensando, negra? Es como usted que tiene un salón grande, si no lo de cama, cobija sábanas limpias, ¿no? Poner unos baños con agua, agua caliente. El chico bañe y le enseñe la cuestión. Se duerme en todo, tres días seguidos, porque es horrible tener hambre, es frío, es lluvia, pasarla todo y encima no tener apretos. Es un momento de pensar que estamos muy mal, que hay mucha gente que está pasando las malas, que están muriendo de hambre realmente, y de falta de apretos, no solo de hambre. Si no de falta de apretos, no. No tenés nada, no tenés trabajo, no tenés futuro, no tenés amor. Entonces, creo que el futuro lo hacen los jóvenes, que se hacen ayuda a otros pibes y a otra gente que necesita el amor. Esto es todo, chicas. En mi país por año hay quince mil chicos que vuelan, como angelitos con sus alas por el buen aire. Con la suerte y la calma de no haber conocido nada, para seguir siendo bueno, quizá Dios nos robó esas almas. ¿Qué piensas cuando te hablo de todo lo que pasó? Así pasaba Los caras sucias de Marcelo Goyaneche. Y hoy el... Pucha, ¿no? A veces por ahí el corto, los dos cortitos que pasamos, tienden más para el lado del entretenimiento, o tienden por ahí para el lado de lo testimonial, pero siempre encuadrado dentro de una ficción. Cuando uno ve este tipo de cosas, no puede dejar de pensar que es real.